¿Qué es el protocolo que estamos realizando aquí en Jujuy? Básicamente es el cierre de este protocolo que estamos realizando aquí en Jujuy. Son 15 niños que han recibido el año pasado el dispositivo y luego de diversas pruebas y test que se han realizado este año hemos podido concluir que realmente el dispositivo funciona muy bien y los niños han mejorado muchísimo su calidad de vida. Estamos organizando este evento a modo de cierre para darles una devolución y agradecerles principalmente que hayan confiado en Medel. Principalmente el valor agregado del dispositivo es que no es implantable. Es un dispositivo adhesivo muy sencillo de colocar a diferencia de otros dispositivos para la misma patología que requieren cirugía. Este dispositivo no requiere cirugía, como te digo es adhesivo y el doctor Cernotti luego puede comentar que la ganancia que genera es prácticamente similar a los dispositivos que sí requieren cirugía. Entonces es un valor agregado para las familias. Estamos en todo el país, nuestra sede en la zona noroeste está en Tucumán pero tenemos por supuesto actividad en todas las provincias del noroeste en todo el país. En este caso particular elegimos la provincia de Jujuy por el alto índice de digerencia que tiene y obviamente es ideal para tratar de solucionar esta problemática con este dispositivo. Por eso es que fue elegida en realidad esta provincia. Pero es un dispositivo que se vende en todo el país ya desde hace un año. Para nosotros ha sido muy grato esta experiencia y como decía Humberto por el hecho de que un año después estamos todos los integrantes de los equipos toda la gente, todos los padres comprometidos con el proyecto y ver 15 niños que han mejorado notoriamente su calidad de vida desde lo auditivo que es lo que me concierne a mí como médico de decir que estos niños entendían solamente un 30% de lo que les decían y hoy entienden más del 92%. La razón por la cual esa ganancia les permite a ellos integrarse en el colegio mejorar su escolaridad, integrarse como niños normales que son. Entonces esto mejora la calidad de vida no solo de ellos sino de su familia su inserción en el medio. Para nosotros realmente hace una sorpresa la ganancia que hemos adquirido con estos dispositivos. A ver, la microteatresia es una patología congénita, o sea, uno nace con ella. Consiste en la falta de pabellón auditivo mal formado y la falta de conducto, que es lo más importante. O sea, no puede tener un oreja mal formado pero si tiene conducto es escucha. En cambio, si no tiene conducto la pérdida es de un 65-70%. Entonces, esto que es muy común lamentablemente acá en el noroeste de nuestro país, hoy tiene una solución, como bien lo dijo Humberto, accesible, fácil, que no requiere llevar a un niño a cirugía. La solución quirúrgica existe desde hace mucho más tiempo, pero como todas las cuestiones de esta, llevar a un niño a cirugía no es una cuestión simple. Entonces, este dispositivo vino a cubrir un agujero en esta patología que realmente ha dado unos resultados, como te dije, muy buenos.